Se encienden los celos del diablo. Todo está muy claro aquí. Tú estás triste. Y este estúpido aprovechándose. Y esta vez... Queremos hacer que mi mujer no la voy a dejar en paz mientras yo esté contigo. El duelo será infernal. A ella no le vas a hacer daño. No, ¿te interés? ¿Que yo le voy a hacer daño? No, de ninguna manera. Le quiero hacer cosas ricas. Va a gemir de placer. Los Miserables. Esta noche a las 8 p.m. 7 centro. Por Telemundo. ¡Gracias!